Hola a todos, buenos días. Me acaba de llegar la paleta Ever Changing de Focalure. Esta la he pedido en Aliexpress. Es una marca registrada, no es ni de imitación de nada. Y han sacado últimamente muchas paletas muy bonitas. Como veis, viene bien presentado en el plástico cerrado. Es una marca que no testa en animales. Una marca registrada. La paleta tiene 24, bueno, dos años. Y ahora voy a abrir y os la enseño cómo es. La he abierto. Esta es la cajita donde viene la paleta. Como veis, el dibujo es casi el mismo. Solo que aquí está en verde y aquí está más en azul. Dentro de la caja también venía bien protegida la paleta. Otra cajita de cartón. Muy bien envuelto todo. Y esta es de cartón. La cajita es de cartón. Es lo mismo que pone en la caja. La misma información. Y así es la paletita. No lleva espejo. Esto es de cartón. Es bastante ligerita. Y lleva el plástico protector. Las sombras. Y lleva un pincel con la marca. También está en una bolsita. Voy a sacarlo. Es para aplicar las sombras. Un pincel planito. Es bastante suave. De pelo sintético. Y muy, muy agradable el tacto. Y esta parte es para difuminar. Muy, muy suave. Muy flexible. Está muy bien. Nombre de la marca. La probaré también. Esa brocha. Y las sombras son estas. La blanca. Se ve bien los colores en la cámara. Un mes. Este color. Wow. Mirad. Qué pigmentación. Es como metal líquido. Muy sedosa al tacto. A ver que probamos más esta. Muy sedosa al tacto. Y alguna mate para ver cómo pigmenta. Esta. Como veis, la pigmentación bastante buena. Voy a probarla en la mano y... Y ahora volví a algunos swatches. Está súper, súper bien. Pigmenta genial. Esta sombra, como azul verdosa. Es la segunda del swatch. Como veis, tiene como multireflejos. Es como doocromo. Depende como... Como le da la luz. Se ve un poco más como verde, marrón, morada. Muy, muy bonita. Y las sombras mates. La primera, lila. Es... Es esta. Pigmenta muy bien. La penúltima es esta. Rojiza, marrón. Pigmenta genial. Y la última es este marrón oscurito. Muy, muy bien. Me gustan mucho los de... Glitter. Es que son súper sedosas. Nada más al tocarlo un poquito. Mirad. Como brilla. Muy, muy bien. Me gusta mucho la paleta. Y la tenéis en el... En el AliExpress. Si buscáis Focalure, os salen todas las paletas. A mí me gustó esta. Y tiene alguna más. Que no está nada, nada mal. Por cuatro euros y cuatro treinta o algo así que me costó. Envío gratis. Tenemos estas sombras preciosas. Mañana mismo la pruebo. Y cierre con emán. Bastante finita. Y está muy bien. Muy, muy bien. No descarto de coger alguna más. Comentadme qué os parece la paleta. Si tenéis alguna de esta marca, os digo esta marca, está muy bien. Tengo labiales de esta marca y muy bien. Funcionan genial. Duran mucho. Muy cremosos. Bueno. Así es. Hola chicas. Hoy os quiero enseñar un pequeño pedido. De AliExpress que hice hace poco. Hace un par de semanas. Y hoy me ha venido todo de golpe. Así que os enseño. He cogido los stickers para la nueva agenda. Para no poner fechas a mano. Sino que hacer una pegatina. Para que quede más bonito. Son ocho hojas. Con números. Además viene. Es para como para dos meses. Veis el doble de números. Hace que da para dieciséis meses. Pero para un año sobra. Y hay varios colores. Son pegatinas muy finitas. Muy bonitas. Muy pequeñas. Justo para no ocupar mucho sitio en la agenda. Esos son de Love Docky. Está muy bien. Me ha gustado la calidad. Muy muy bien. He cogido un rollito de base tape. El color es pastel como de tipo Mermite. Veis que he pegado aquí un trocito. Queda muy muy bonito. Tono es pastel. Muy bien. Está bastante bien. Como siempre lleva cinco metros o diez. Son siete milímetros de ancha. Hace un centímetro. Y bien. Me gusta también. Costaba muy muy baratito. No sé. Me costó ochenta céntimos. Algo así. Y las pegatinas. No me acuerdo. Pero era más de. Sí. Sobra dos euros por ahí. Y mirad. He cogido dos. Paletitas. Paletas nuevas. De la marca Focalure. Que me gusta mucho. No es de imitación ni nada. Es una marca. Económica. Bastante bien. Vamos a empezar por la rosa. Mirad. Hace tiempo que me di cuenta. Que no tenía muchas sombras rositas. Y malva. Y además han salido estas. Doce colores en cada paleta. Esta se llama Pink. Venía muy muy bien presentada. Me costó quitar el plástico. Muy muy bien. Además aquí hay. Para facilitar la apertura. Como veis. No testado en animales. La marca no testa. Aquí tenemos ingredientes. Número de lote. Epping Collection. Esa es la cajita. Y por dentro muy muy bien. Es aquí. Se abre fácil. Uy. Se abre fácil. Y por dentro está muy bien protegida. Con papel. Y como cartón. Arrogado. Muy bien. Ha venido en perfecto estado. Y vamos a empezar por la rosa. Como veis. Lleva un espejo. También protegido con film. Y estas son las sombras. Me gustó mucho. Tiene unas sombras muy bonitas. Mirad la pigmentación. Siempre ha sido bastante buena. Veis los colores muy muy bonitos. El color es mate. Este es mate, 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 mate. Y estos dos son mates también. Y para combinar un poco de glitter. Tiene aquí un plástico. Su protector. Yo lo voy a quitar. Mirad así. Está bastante bien. Los colores me gustan. Este es pink. Y vamos a ver la nude. Son parecidas. La caja es de cartón. Con un sierra. Con un imán. Bastante fuerte. Y esta es la otra. La nude. Peach. And sweet fig. También lleva protegido el espejito. Y aquí los colores. Alguna parecida. Veo. Mirad que abro otra. Esta se parece un poquito. No. Son diferentes. Estas me gustan ahora. Mirad. La pigmentación. Bastante bien. Y esta azul. Muy, muy bonita. Ahora falta probarlas. Yo les digo. Esta marca me gusta bastante. Suelen pigmentar bien las sombras. Mirad la pigmentación. Muy bien. Y los tonos para transición. Mirad. La pigmentación muy, muy buena. Como siempre. Es bastante compacta. Como veis. 12 sombras cada una. Esta me encanta. Esta. El cartón es un duro. Esto no. 24 meses. Es una marca china. Pero no te está en animales. Y esto es. Al hacerlo. Algún look. Ya os enseñaré. Un look con alguna paleta. Seguramente por Instagram. Y os dejo aquí la. Si me queréis seguir por Instagram. Os dejaré mi. Nombre de la cuenta. Y comentadme. Que os parecen las paletas. Cuál os ha gustado más. Cuál os gusta más. A mí me gustan las dos. Muy, muy bonitas. Bueno. Comentadme. Que os parece. Si tenéis alguna paleta de Focalure. Si habéis probado la marca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Este maicure lo enseñé en Instagram. Es de Pink Helllack. Un color. Para esta Navidad. Vino con destellos. Rojas. Doradas. Me gusta. Es un poco oscuro para mí. Pero me gusta. Queda muy. Muy bien. Muy brillante. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Y una paletita más que me llegó ya después de otras dos, unos días después. También es de Focalure. Se llama Sweet as Honey. Es más grande. Viene en esta cajita. Muy bien protegido. Con abertura fácil. Muy bien protegido con cartón. Aquí tenemos lo mismo que en Atestado en Animales. Derechos Reservados que es una marca registrada. Muy bien. 18 colores de sombras. Tiene el mismo diseño en la paleta. Tiene un hemán, un espejo que está protegido con film. Todavía no lo he quitado. Ya ves, tiene las sombras preciosas. Mates. Brillantes. Y estas son, estas cuatro son cinco. Tienen glitter incorporado. La pigmentación, como siempre, muy, muy buena. Tiene partículas de glitter. Muy buenas, son muy, muy suaves al tacto. Y algunas sombras brillantes, pero sin glitter. Tiene además destellos muy bonitos. Y está muy, muy bien. A mí me gusta mucho esta marca. Saca unas paletas. Claro, parecen unas paletas de otras marcas famosas. Pero muy bien. Respecto a pigmentación y trabajar muy bien con la brocha. Las sombras brillantes se aplican bien con el dedo. Perfectamente. Y duran bastante. Así que una paletita más. De este año. Tres nuevas paletas tengo. Sí, creo que tres. O alguna más. Y contadme. ¿Cuántas paletas habéis comprado este año? Nuevas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No. No. elders. ¡EraEX, Gracias.